Hola, bueno, vamos a ver Ya estamos otra vez aquí con el líbrico de la pentatónica Esta es la lección 6 Y bueno, recordamos que la anterior era un poco difícil Lo de... No expliqué la digitación, pero bueno, es sencillo Para eso hay que tener paciencia y trabajarlo Bueno, ahora va los modos pentatónicos Uno Vamos a ver, la escala pentatónica tiene 5 modos Que coinciden con los modos griegos de la escala natural El primer modo es el eólico Y el segundo el jónico El tercero el dólico Y el cuarto el frigio Y el quinto el mixolidio, ¿vale? Si no sabéis lo que es, es muy sencillo, ¿vale? Solamente voy a explicar La primera posición esta Ya sabemos Pertenecería al modo eólico, ¿vale? Y voy a hacer las notas que le faltan para que sea el modo eólico Sería así Aquí tendríamos el modo eólico ese que estaba diciendo, ¿vale? Y luego tendríamos el segundo lugar Tenemos el jónico, ¿vale? Que sería esto Estamos en esta posición Que ya no sabemos Desde el anterior vídeo Y pues lo que hacemos es completarla Aquí tenemos Por cierto, aquí tenemos la gráfica, ¿veis? Tenemos las notas en negro Son las notas de la pentatónica Y las notas en blanco Son las notas de la natural A ver, sí, lo he dicho bien Pues entonces ya está Tenemos eso aquí, ¿veis? El primer dibujico El segundo dibujico Es el que estaba haciendo ¿Veis? ¿Veis? Pues tenemos esto Tenemos Que sería igual a esto ¿Veis? Y bueno, ese sería el modo eólico, ¿vale? Y feliz Y el siguiente sería el dólico, ¿vale? Que estamos haciendo esta posición Voy a explicar la posición primero Porque no la había explicado antes 5, 7 5, 7 En la siguiente En la de la Luego hacemos 5, 7 de nuevo Las tres primeras líneas ¿Veis? Tenemos 5, 7 5, 7 5, 7 Bajamos a la de sol Y hacemos 4, 7 5, 7 5, 8, perdón En la de En la de si Y en la segunda Y 5, 7 ¿Veis? Esto sería La posición que coincide con el dólico Que sería esto Es el modo dólico Y esto Esto es la pentatón ¿Veis? Aquí tenemos El tercero Sería Bueno, el cuarto Perdona Sería el frigio, ¿vale? Que pertenece a esta Sería 7 A continuación De la de 5, 7 Tenemos 7, 10 Repetimos 7, 10 ¿Veis? En la de arriba Abajo tenemos 7, 9 Y 7, 9 También En la siguiente Avanzamos al 8 Y hacemos 8, 10 Y en la última Tenemos 7, 10 Espero no haber ido muy rápido Pero bueno Esa sería La número 4, ¿vale? Que coincide con el frigio Que es esto Igual Aquí tenemos ese sonido ¿Vale? Y el último modo La última posición Que tenemos aquí arriba Sería esta Que esta sea Voy a explicar Tenemos 10, 12 10, 12 Luego 9, 12 9, 12 Repetimos Y al final 10, 12 Y 10, 12 Esta sería El modo mixolidio ¿Vale? Que sería En este caso Sería esto Ahí tenemos Sonido ese Y ahora Pues lo voy a explicar El ejercicio Que os he puesto aquí Que sería Pues cogemos El acorde ¿Os acordáis? De este acorde De la 9 Pues entonces Tocamos encima La posición Que os he enseñado Ahora mismo La del 5, 7 ¿Vale? Primero hacemos esta Esta sería La agrupación Que pone Con la siguiente Pisamos Siempre pisamos En la primera ¿Vale? De acuerdo Seguimos Con la siguiente Seguimos Con la siguiente Y seguimos Con la siguiente Tendemos Esto Si quieres hacerlo Si quieres hacerlo Más rápido Podemos hacer Llegado Jamerón Y jamerón Pull off Ahí se llama Se puede correr Mucho ¿Veis? Lo que intentamos Hacer es Fusa Porque estamos Haciendo Ocho notas Cada pisotón Al siguiente Ejercicio Sería Hacia atrás Todo eso Dentro de Este acorde ¿Veis? Tocamos el acorde Hacemos primero Las caritas Podemos hacer Cualquier fragmento Y luego tocar El acorde Recuerde correr Recuerdo El siguiente Ejercicio Número 2 Sería Hacer lo mismo Con el frigio Vamos a ver Tenemos 7 a 10 7 a 10 7 a 9 7 Y arriba 10 Tendremos Esto Y continuamos Y Y Yo con la última Repetimos Todo Es más rápido Y Va dentro De este acorde ¿Veis? Tocamos la frase ¿Veis? Y coincide el sonido Se puede tocar Doquita rascado Si tenemos compañero O profesor Podríamos hacer Tocar Una rítmica Y mientras tanto Tocar otro El ejercicio Y luego Tenemos lo mismo Hacia atrás Que sería lo mismo Exacto Ok Y ahora tenemos El último ejercicio Que es lo mismo Hacia abajo Y hacia arriba Que lo hacemos Con esta posición Última que hemos explicado Que es Este es distinto Porque repite Así hace las cuatro primeras 10-12 10-12 Repite dos veces 10-12 abajo Y 9-12 Tenemos esto Repetimos hasta armonizarlo Y seguimos Que a siguiente línea Y tenemos esto Exacto Otra vez Otra vez Más dentro Dentro de esta cosa ¿Veis? Se puede tocar Despacito Ahora vamos a hacer Hacia arriba Que es el último Pues existe en hacerlo Invertido Hacemos 12-10 12-10 Arriba 12-10 Y 12-9 Y tenemos esto Bastante guay A ver ¿Veis? Con unidad Se va mucho más rápido Y el acorde Ok Pues está ahí La lección Así estaría Ya sabéis 5 modos Que cada uno Tiene una sensación distinta Y mola mucho Experimentando Así que Ahí tenéis